La política clásica, aceptación de este tipo, ¿se entiende? En general los medios de comunicación en este país usan esa especie de hegemonía, pero cuando le dicen a alguien que está realizando una política hegemónica, lo están insultando. Le están diciendo que quiere dominar totalmente, totalitario, autoritario. Granchi construye un concepto de hegemonía que no es total, sino democrático. Un concepto de hegemonía que no es dominación, sino dirección. Un concepto de hegemonía que no es dominación. Que no consiste en que yo mando y yo lo obedece, y si no es castigado. Sino el concepto de hegemonía en que si hay dirección del vertical, después que entiende por dirección, se produce una cooperación entre nosotros. O-operación. Operamos en conjunto. No soy dominado, opero con los otros, organizo con los otros, lucho con los otros, escribo con los otros, pregunto para saber. Entonces, el concepto de hegemonía en Granchi es el logro de la dirección, o de política, es el logro de la dirección del país. Se puede ser hegemónico sin dominar del Estado, por su famosa conclusión. Se puede ser dirección del país sin ser dominación. Es posible crear tal condición en la lucha social, de que el Estado, aunque el Estado esté gobernado por los adversarios del pueblo, no pueden dirigirla como quieran. Tienen que acomodarse a la fuerza social y de convicción que el pueblo ha desarrollado. Cuando hay hegemonía, hay dirección compartida. Entonces, para el ancho, los masistas decíamos, hay una cultura popular y cultura dominante. Idea popular, idea dominante. Esta, la popular, tiene que destruir a la otra y enterarse en el Estado para poder cambiar las cosas. Granchi decía, somos la misma idea. Cuando somos populares, podemos ser dominantes. La ideología dominante está en nosotros. Tenemos que cambiarla en nuestra práctica. No es que la ideología dominante está en los grupos, en los monopolios. Está en nosotros. Si tuvieras otros, monopolios serían fácil de resolver. Está en nosotros. Y por tanto, tenemos que cambiar nuestra práctica, nuestra construcción, nuestra política. Porque no podemos siempre vivir en los marcos de una ideología dominante. No existe un cielo en la Tierra. Puede que exista no provocar para los creyentes, pero en la Tierra no. La hegemonía se logra en esa práctica en que el hombrino y el revolucionario, el serán, que hay llamadas clases subalternas incluso, subalternizadas, en esa práctica en que vive con las ideas dominantes. No puede si no vivir así, porque tiene que dar descuera, tiene que dar descuera, porque si le ponen lo roja, tiene que dejar de irse. No puede cruzar la calle, porque si quiere trabajo, tiene que firmar un contrato, porque si quiere operarlo, tiene que pagar, etc. Todo esto, lo acabo de decir, es la idea dominante, de modo de organización social. Hay un tercer momento que ustedes tienen, ahora toca, en cierto modo, esto que les estoy comentando. Trabajaba, dice, en condiciones difíciles, con los libros que el director, inclinado por conformidad de burrócata a resistentes y a pequeñas vejaciones, les permitía recibir regularmente del interior. Los compañeros de la cárcel recuerdan que dedicaban muchas horas al trabajo. El trabajo, los apuntes, las notas breves, con una idea fijada en su primer expuesto, los ensayos a completar o a relaborar, eran para el ancho y la vida misma. Su modo de continuar la lucha revolucionaria, de permanecer vinculado al mundo, ideológicamente activo en la sociedad de los hombres. En el resultado final fueron 32 cuadernos, 21 de los cuales, desde que yo, los empezó en Turi, en total, dos mil, tantas páginas equivalentes a cuatro mil pollos, etc. La primera impresión que dan los orígenes, los originales, es de fragmentariedad. La apariencia de fragmentariedad subsiste y, sin embargo, hay una idea central de fondo en torno a la cual giran todas las notas dispersas. Su trabajo intelectual era la lucha revolucionaria misma. Esto fue un intelectual comprometido, que leía libros, que muchas veces triunfes a figuras de la Argentina, ¿no? Yo leo y escribo libros y declaro mi compromiso con el pueblo. Declaro yo, mi compromiso con el pueblo allá. Mi llamado intelectual sartreano. Enganche no es eso. Enganche el pensamiento de él, que es su práctica. Es su práctica popular, como después se la realice. No es que él declare un compromiso. Todo lo que está haciendo en la cárcel, con sus compañeros en la cárcel, es una elaboración. Y en esa práctica de escribir, se está realizando como práctica de cambio social. Se está realizando como práctica de construcción de partidos. No se olviden que era el jefe del partido. Era un partido que, cuando tenía jefes, como una comunista, tenía. Se vengan las señalitas comprensivas, los jefes de los partidos políticos. Entonces, era en ese compromiso intelectual, en ese compromiso práctico, como dice acá, la lucha revolucionaria, era ese su modo de permanecer vinculado al mundo, ideológicamente activo en la sociedad de los hombres. Entonces, lo que dice es que comenta novelas, por ejemplo, del siglo, tanto él, de repente, se empieza a ocupar una buena parte de cómo se había creado el Estado italiano, que no había estado en Italia durante el siglo. Cómo se había creado a partir del siglo XIX, a partir del siglo XVIII y durante el siglo XIX. Entonces, lo que hace es examinar novelas, escritos, historias, y leo un tío que escribe una reseña, tres cuatro páginas, y después sigue con otro libro. Y, como dice acá el bibliógrafo, son fragmentos que van quedando y están cercuales los cuadros, ¿no? Los cuadros, no oportunamente, han editado hasta el cual los escribió. Por lo menos los cuadros, los que leemos actualmente. La primera edición en la Argentina fue ordenada por él, fue una edición que fue ordenada por la cuñada, que nos reportean los tres sueños. Pero después se editan los cuadros, tal cual él los escribió. Entonces, uno lee los fragmentos, uno puede ser llamar por el libro, los sobritos del padre de Brecián, no sé por qué, así se llama los fragmentos. Y habla de un libro que para él se unifica en la escritura de los sobritos del padre de Brecián, que parece que era un cura en el siglo XIX, muy destacado en algunas zonas de Italia. Entonces uno lee estos fragmentos, y cuando lo lee, se da cuenta que tiene una cierta explicación y que tiene una cierta explicación. La explicación será muy simple, muy simple, finalmente. Va a llegar a la conclusión de qué modo, esto suena muy argentino de nuevo, de qué modo, esa creación de esta política y esa creación del Estado en Italia fue nacional y popular, fue creación de nación y de pueblo a la vez. Parecía que no había ni pueblo, ni nación, que hicieron el Estado en Italia durante fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, parte del XX. Entonces todo uno se va dando cuenta, y poco a poco él va enunciando, es el primero que enuncia esta frase que hoy día es tan usada para definir a ciertos políticos, que se llama nacional popular con NACAMPOP, como le llamamos a lo que queremos reír un poquito, de la definición, al que reír un poquito a veces, para más en serio. Fue el primero que creó la concilina NACAMPOP, no fue Argentina, porque fue una creación del Estado que fue una creación de nación y de pueblo. Eso se ve en la evolución de las libertades. Para hacer todo esto, para hacer todo esto, uno puede decir hoy también, uno está hablando de la ansi ya, está tan estudiado que uno puede decir todas estas cosas, y uno le va dando como un cierto sentido, pero la uno. Para hacer todo esto tuvo que sacudir esa visión elitista del saber. Si se construye Estado como nación y como pueblo, si el pueblo construye la nación, y no la nación al pueblo, como fue, había sido el modo clásico, si esto ocurre, quiere decir que este pueblo, algún grado de saber popular, real, de calidad, lleva en sí, en su práctica, en su vida, en la historia cultural. Uno podría sospechar eso de los italianos, que más que más venían de un imperio, que causó, o atribuyó, o vivió, una buena parte de la historia del mundo, del mundo que conocemos, el mundo donde vivimos, acaso todos los latinos, o casi todos. Uno podría sospechar que los italianos, tenían una cierta visión, y un cierto saber histórico, que podía relevarse, con mayor facilidad, que en otros pueblos. Pero esa conclusión, es mucho más fuerte que esa. Y él llegó a decir, que la construcción, de la política revolucionaria, es una posibilidad, y una característica, de todos los hombres, y mujeres, que viven en sociedad. No es un saber de expertos. Por lo cual, como le explicaba al comienzo, pone en discusión, una premisa más chica del marxismo. La de la conciencia, de la historia. No es un saber de expertos. Es un saber de cuerpo. Y por tanto, de todo. Y por tanto, igualitario. La frase que ustedes tienen ahí, es la que da ya, la leo. Es preciso destruir, ¿está? El muy difundido prejuicio, de que la filosofía, es algo sumamente difícil, por ser la actividad intelectual, propia de una determinada, categoría de científicos, especialistas, o de filósofos, profesionales y sistemáticos. Es preciso, por tanto, demostrar, de que nada, que todos los hombres, son filósofos. Y definir los límites, y los caracteres, de esta filosofía, espontánea, propia de todo el mundo. Se puede demostrar, que todos los filósofos, aun cuando, a su manera, inconscientemente, porque incluso, es la mínima manifestación, de una actividad intelectual, cualquiera, la del lenguaje, está contenida, una determinada, concepción del mundo, se pasa al segundo momento, entre la crítica, y el conocimiento. Todos los hombres son filósofos, que son capaces de lenguaje. La condición es, que sepa, vivir en un lenguaje determinado. La condición es, que sepa, hablar un lenguaje, que es el lenguaje, de un pueblo determinado. Todos los hombres, son capaces de acción racional, y son capaces de acción y lenguaje. Y acción es, que te hagan más, 50 años después. Todos los hombres y mujeres, son capaces de acción racional, o racional, si son capaces de, de acción y de decisión. No hay un privilegio, de la capacidad de acción racional. Todos los hombres, son iguales, con inteligencia, esta pasión racional, ni de algo más, es de un pensador, muy de moda, que se llama, ya, francés, francés, muy de moda, que está muy leído, Argentina, en el último 10 años. Todos los hombres, son iguales, inteligencia. No hay, dos hombres, en la comunidad, no hay, diferencias de inteligencia. Lo que hay, son sistemas de funcionamiento, de la inteligencia, condicionados de una determinada manera, o de otra. La explicación, unos son inteligentes, y otros son tontos, no es una explicación, de nada. Básicamente, porque el que califica, el que hace la explicación, es el que califica. Los intentos de los psicólogos, por el medir de inteligencia, son un pacto patético, en realidad. El mismo test, el mismo test, puede dar resultados, completamente distintos, en la misma situación, por la misma persona. Ya lo saben. Los test de inteligencia, están un poquito abandonados, como modo de, descalificar la inteligencia. Para Manciel, en la línea que funda Gramsci, para Adelmas, en la línea que funda Gramsci, todos los hombres, son iguales en inteligencia. Es el punto de vista, desde el cual me sitúo. Me niego explicar las cosas, porque los otros, yo no soy inteligente. Me sitúo, que sería otro punto de vista, el cháfrico. Como en todo, los hombres son iguales de inteligencia, y esto a veces es la cierta. Digo, hoy, siglo XXI, vivo, hasta el Comunidad Argentina, y terminado aquí, acá. La Comunidad Argentina, dentro de dos o tres meses, y afortunadamente, en realidad, así como, no habría, ha presidido el bien negativo, a cierta idea esperada, de no poder, vamos a todos. Hay tres dimensiones de esa valoración comprensiva del saber práctico, dice, hay tres modos de explicar esa valoración comprensiva del saber de todos los hombres. Él era muy concreto, yo le decía ya que estas ideas, como por ejemplo, todos los hombres son inteligentes, todos los hombres piensan, todos los hombres tienen la capacidad de decidir y actuar. Otra cosa que puedan hacer de una educación concreta, y eso tiene que ver con los sistemas, más que con los hombres, con los funcionamientos, y con las estructuras, más que con los hombres, y con la mujer y la capacidad de acción, esta idea igualitaria de la inteligencia, por llamarlo de esta manera, esta idea igualitaria de la capacidad social y de la capacidad de la inteligencia humana, tiene tres dimensiones para él. La primera, los hombres tienen esto, esta capacidad de pensar y de decidir, porque pueden usar el lenguaje de vida, pueden hacer de la palabra discurso, es decir, pueden decir palabras que tienen sentido para los otros, pueden recurrir intencionalmente al conjunto de nociones y conceptos con sentido que usamos cotidianamente en la vida, en la vida que nos toca vivir. Las palabras que usan los hombres, cuando se entienden entre ellos y las mujeres, no son palabras vacías, dicen, tienen efectos. el uso de la palabra tiene efecto en la relación política. La primera dimensión explicativa de la idea de que todos los hombres piensan y deciden, tienen capacidad de decidir correctamente, se refiere al uso del lenguaje. Eduardo, hacemos un pequeño corte por cuestiones de horario de acá abajo. Estamos usando el lenguaje para que estemos ricos. Y luego lo digamos en la otra, en la otra dos puntos, así lo dejamos. Bien, sí, bien, ok. Gracias. 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 Isa, en el proceso mismo de transformar con la política al cuerpo. No ingeniero del alma de Sérigó, sino hombre político capaz de desplegar el saber del cuerpo. No ingeniero político, no ingeniero de la sociedad, o en quien hago lo más ficta, políticos. Por aquellos años, en la casualidad, años 70, 80, cuando el hipólico de todo el alma chica, se pensó en algún momento que la sociología podía formar ingenieros sociales. Se le llevaba a fin alta gente que calculaba la sociedad, calculaba la posibilidad y calculaba sus futuros. Un ingenio. Anicor, una figura muy querida en este sentido, lo recordaba ayer, fue un autodidacta, fue profesor de la universidad, fue profesor de doctores en ciencias sociales. fue profesor y fue profesor de la universidad y fue profesor de la universidad, fue profesor inspirado por esta pasión por la revolución y la democracia como un solo concepto, quizás el más destacado de todos en América Latina. eso vale la pena recordar siempre de la universidad. Y vida de Gran City, el saber popular como un saber de la más alta calidad, fue bastante discutida, sin duda alguna, por los teóricos más fictas de su tiempo. El más importante de ello quizás se llamó Luis Althusser o Althusser como ustedes lo llamaban. Althusser criticaba, criticaba a Ganchi porque eso tenía que, en este aspecto, porque eso tenía que, si el saber era práctica de todos, eso implicaba que no había posibilidad de una teoría y de un saber que se relacionara con la práctica de modo distinto. No había posibilidad de un saber que se acusera que pudiera explicar la historia y por tanto crear condiciones para cambiarla. Si la teoría era práctica, todo en la historia, incluida la teoría misma, y por tanto, no había posibilidad de ese mismo conocimiento científico porque en la misma realidad que estábamos teniendo, lo estábamos haciendo una práctica que estaba sometida a las condiciones de la historia. Entonces, le critica a Ganchi lo que llama el historicismo absoluto, uno que va más allá dice usted del historicismo atribuido a Marx porque no solo elabora una teoría que analiza el rol ideológico en la sociedad, que es la origen de Marx, sino que incluye en su práctica misma la teoría. Lleva a la historia, lleva por tanto a historizar e ideologizar el saber como ciencia política misma. La ciencia de la historia de San Couset deviene la propia historia, deviene una práctica, con lo cual Gramsci hace desaparecer la ciencia política. la ciencia política no es mala la que llega a la ciencia política. Si yo creo que el conocimiento es una práctica, entonces lo que estoy haciendo estoy casi terminando con la idea del conocimiento porque toda práctica está incluida por la ideología, por la idea que tengamos, por los valores que terminamos, etc. Entonces, estoy en los hechos, dice el Couset, negando la posibilidad de un conocimiento teórico que me permita comprender la historia. Creo que la comprendo, que significa que el gobierno la comprenda, porque la castigo, y si la castigo la he de vosísima. No, la someto, la redujo, según mi situación en la realidad, según el contexto que se perpete, Fue una crítica más fuerte, sin duda. Pero en realidad, el ancho distingue entre pensamiento, ciencia y la historia, Lo que sostiene es que es posible pensarlo y, por tanto, teorizarlo de manera práctica. no es que no se dé cuenta que cuando lo establece, cuando lo guinza de manera práctica, lo reduce. Se da cuenta, pero entonces va a decir esto queda reducido. por ejemplo, por ejemplo, cuando dice, los campesinos son muy importantes para construir un estado nacional popular, yo creo que eso es la mayoría, la mayoría del pueblo, ni tan en ese tiempo, ni tan en ese tiempo. El pensamiento nacional popular tiene que construir sobre el pensamiento de los campesinos, tiene que construir una práctica por los campesinos. La teoría que explique ese pensamiento para cambiar el estado italiano va a ser una teoría que va a estar incluida por la ideología de los campesinos, sí señor. O sea, admite, pero no tiene la misma, admite lo que dice usted, pero no tiene, no le parece que eso sea un problema. El hecho de que la ciencia histórica que va a cambiar la historia termina influenciada por la práctica ideologizada, no le parece que sea un problema porque la ansiedad siempre fue y será así y es más vale que nos demos cuenta. y veamos cómo vamos cambiando por tanto esta ideologización. Les leo la parte de el párrafo que ustedes tienen en que se refiere a este tema le manda la crítica a la ansiedad que no sé qué número me dice. Para ser el historico de Kant lleva mucho más allá del que podía ser atribuida más porque no sólo es una teoría que analiza su propio rol ideológico y es que la originalidad del marxismo incluye el sentido práctico de teoría sino que lleva a ideologizar y por lo tanto a historizar a saber científicos vinculándolo a través del bloque histórico a las producciones de la estructura. Como en todo historiístico absoluto la ciencia adivine ciencia de la historia la ciencia de la historia adivine la propia historia la actividad teórica tiende entonces a perder toda especificidad para reducirse a una práctica histórica que confunde sin distinción economía política ideología y ciencia toda la categoría se encuentra y los diferentes niveles se conforman entonces claro usted entendía que se producía una confusión si yo creo que todos son pesadas si yo creo que el conocimiento de la práctica es de identidad entidad del conocimiento antiguo y científico se produce una confusión y tiene razón se produce una confusión creo el tema es que esa confusión es bienvenida el tema es que esa confusión la asumimos el tema es que esa confusión la valorizamos el tema es que nos damos cuenta de la ciencia de la historia confunde y nos parece bien porque el precio para pagar la no confusión es una ciencia que abandona la posibilidad de cambiar el mundo y se queda en la formulación pura de la ciencia transciente que le nombraba que viene de los demás pues uno de los discípulos directos de la ciencia y de la ciencia felicitaciones por alguna difusión similar a esta que los grancianos y los atucereros tuvieron desde los años 70 para acá más bien uno diría de esta discusión sobre la ciencia de la historia es ciencia o es práctica y ideologizada es historia y ideologizada esta discusión uno la puede enfrentar de otra manera diría uno incluso siguiendo a Marx o siguiendo a Marx como dicen que lo asocian tanto a crucer como granci uno tiene que a esta altura de la vida darse cuenta de las orientaciones más importantes que Marx nos puso a respecto la primera diría un buen granciano es que la producción y la reproducción de la vida en comunidad es un hecho social ¿es cierto? sin embargo la apropiación en control del producto es un hecho privatizante entonces también la apropiación científica de la realidad social va a ser un hecho privatizante de un hecho que es social y por tanto que es ideologizado como todo hecho social se tiene una cuenta o no todas las relaciones o relaciones de poder diría el buen granciano dominante dominado gobernante gobernado son entonces relaciones políticas y si son relaciones políticas todas las relaciones incluidas relaciones económicas entonces el factor básico el factor analítico fundamental será el modo como esa relación política y la relación de poder se vive que tengamos tonos ciencias para explicarlo científicamente no tiene la opinión o no tiene la impresión que en el siglo XXI ya tenemos poca ciencia para explicar científicamente las relaciones sociales y de poder en las cuales vivimos existe la ciencia política en la universidad sí existe la ciencia en la universidad y bienvenida sea sí sí yo soy profesor pero pobre sociólogo y cientista políticos que trabajo así que mejor todavía sí señor existe pero no podemos pretender que la sociedad no pretende que el sociólogo y el cientista político explique que la sociedad que cuando lo hacen lo hacen mal los periodistas tienen la mala costumbre en este país de llamar a los intelectuales a que digan si YPF fue bien estatizada o no y los intelectuales tenemos la mala costumbre de responder ¿por qué? porque es la discusión entre usted y Nancy o me quiero en un libro y en la clase de la universidad y eso sirve como práctica sobre todo si trabajamos con grandes o pretendo que las sé todas y por tanto que más allá del conocimiento que es sobre IPS además si en Argentina se estatizan las fármicas del agua ocurre un hecho no sé qué pasa con el agua el agua pasa uno podría decir un intelectual podría decir mire no era necesario porque el agua puede ser que se siente legalizada porque no son del poder bueno un argumento fácil fácil otro un poquito más problematista como yo diría es de realidad yo creo que la sociedad misma no tiene muchas capacidades para producir el agua mi mamá por ejemplo no sabe no producir el agua y por tanto yo creo que un error es hacerlo con una propiedad social porque quizás no se lo de nada pero se acaba adelante bueno hay un conocimiento social en Argentina de cómo se extrae el petróleo de cómo se refina de cómo se vende que es que a las tienes cien años un tipo un interruptor le llame y le pregunto en un científico social de televisión y yo te cree que hay capacidad argentina para para dirigir el petróleo y el que contesta a mí me parece que contesta como un científico cree que están preguntando si hay ciencia para o sea para escribir un libro en realidad sobre cómo se hace el IPF con esa mire en realidad a mí me parece que los mercados producen de tal y de alguna manera a él le parece nunca estuvo en los mercados de la casa que fue trabajada en la universidad el único que cabe a conocer estaba el pan de esquina a mí me parece que en realidad desde el punto de vista de la economía y el equilibrio federal de las cosas del sector externo y de la situación actual en el mundo y las cosmologías y la explicación que es aparentemente científica ninguna y de ahí desde usted entonces que es muy difícil que la Argentina pueda manejar el IPF para manejar el IPF como toda empresa hay gente que sepa encontrar petróleo recitar petróleo vender petróleo y llevar una vuelta a vida esa gente todos los países no la tienen ¿quién la tiene en la América Latina? Argentina así como en Chile la gente sabe encontrar pobre sacar pobre elaborar pobre vender pobre y bien porque cuando nacionalizan al pobre en Chile a nadie se le ocurrió decir ahora como si la de Chile lo hago entonces se junta la cuestión básica para decidir la relación entre ciencia el intelectual el intelectual y la práctica de la ciencia es una es una pregunta que tiene que ver con la con la realidad que se está viviendo con las relaciones que hay con las relaciones del poder que hay del intelectual en esa situación no sabe a otros años que lo conozco mucho que está en un gran respeto por él cada vez que viene la ciencia la pregunta y a usted que parece que Cristina no está haciendo bien yo soy argentino hace 40 años que argentino conoció a todo el mundo que escribió un libro muy bueno además muy buen libro además ¿cómo se hace la políquica y lo demás? no lo voy a deducar porque además lo toco y puede parecer que era una crítica y no tiene que dedicar nada pero lo pongo a los periodistas y le preguntan ¿quién tiene la razón del conflicto del campo? ¿y cómo contesta? contesta pero no hace el reconocimiento como contestaría por alto seriano en esta discusión con Gramsci porque cree que hay una ciencia para contestar pero sería obligado a contestar porque el periodista le insiste es tan famoso señor ¿por qué no lo dice si estamos haciendo bien la cosa o mal? y de repente con esto es la realidad porque la pregunta no interpega la ciencia como diría Interpega el saber popular interpega el saber de la sociedad interpega el saber que puede potenciarse y empiezarse en la situación en la cual estamos pasando y no es un problema científico le diría el granseano a una criteria ¿de qué no la ciencia tranquila? digamos ciencia con todo lo desideologizada que puede hacer pero nuestro problema no es la ciencia desideologizada y el libro bien escrito por eso no también de página pues si se considera que el capitalismo no es capitalismo entonces todo este libro se puede leer de una manera terminada es un libro bien escrito y desideologizado si uno quiere pero el punto es que el saber que requiere la sociedad no es nada en el libro sino en el modo de utilizarlo la capacidad para dirigir IPF no es tanto científico sino la gente que ha hecho producción de petró y bien en Argentina durante ciena y por eso que lo pusieron por todas las razones el gobierno puso un señor argentino que ya no es ya no debería de perecer y que estaba en situación en que lugar trabajando en otra empresa del sector entonces el saber para la política es un saber que es tiene su densidad y tiene su existencia en la práctica en la práctica social yo diría que acá cuando uno explica esta parte del pensamiento de Gramsci es lo mismo que ella me ocupé de las dos tres primeras páginas de 15 páginas durante una hora yo lo tengo que apurar la práctica un tanto aquí aqui y Ganchi lleva porque lo que él se da cuenta cuando está sosteniendo este modo de saber distinto a saberte convencional se da cuenta que está haciendo dentro del mastismo y está haciendo un giro muy complicado y el giro consiste como mencionaba ayer en que él está girando la relación clásica de los marquistas entre que la base de la sociedad condiciona las ideas está girando de manera que las ideas condicionan la base y la base condicionan las ideas o sea, está haciendo una relación entre ideas y la base de la sociedad las necesidades de la sociedad como queramos llamarlo la estructura de la sociedad está en una relación conflictiva en que ninguna manda y ordena a la otra ni las necesidades mandan a las ideas de la política ni las políticas mandan a las ideas de la sociedad y un gran chiquirí que para esto tiene tres insinuaciones en marcas el chiquirí quiere reivindicarse como marxista y no que la pusen como la apuntábamos todos de idealista o de pequeño porque es idealista o esta cosa de las ideas tres le pusieron el chiquirí en marcas y dice un gran chiquirí que más tenía una gran cautela analítica cuando escribió libros más políticos como el de el de Fierro Cumario y no cuando escribió libros más científicos como el Capital Marx tomaba como tres cautelas analíticas importantes para no parecer tan mecánica la relación entre la política y las ideas y la realidad la primera cautela analítica es que Marx afirmaba que en el Instituto Rumario tiene una dificultad siempre para identificar en cada ocasión estéticamente con una fotografía la estructura de la sociedad una política que refleja tendencias de la estructura que puede enterrizarse o puede no realizarse salvo como hipótesis las ideas las ideas políticas bien estructuradas científicamente estructuradas representan son tendencias dice este Marx leído por Ganchi y hay en esa tendencia en ese modo de de realizarse de las ideas con aspecto estético que en el 18 de la Comunidad es claro lo que ha leído Marx se recuerda hace mención a cómo se viste lo cortzán y demás es más muy raro porque uno está hablando de la producción ni de la empresa ni de la máquina ni de la información en el trabajo ni del control del trabajo yo creo que está hablando de cómo se relaciona casi técnicamente la gente en el tiempo de los años 60 o 70 en Francia eso es lo primero lo que tiene una dificultad es qué tiene justo para identificar la claridad estructural y que más se da cuenta de en segundo lugar un determinado acto político puede haber sido no sólo producto de un buen cálculo político sino producto de un error de cálculo de los dirigentes en el que yo creo que efectivamente firme aquí a pesar de que se equivocaron lo hicieron bien los que estaban en ese momento los que representaban los sectores más los sectores dominantes que analizan dice hay crisis parlamentarias crisis gubernativas entonces más se da cuenta de ese gran chiste que el error no es sólo un error individual no es sólo no es sólo el error porque es individual sino que puede haber un error un error de cálculo de revisión social que por el hecho de ser social no tiene los efectos que tiene no cree los efectos que cree un científico que tiene todo el error que es el fracaso puede haber errores de cálculo que sin embargo no invadir en la política entonces imagina frente al cálculo exacto de los partidos que creemos que se puede realizar tiene esa hermosa cautela y la tercera cautela además respecto a este cálculo tan naturalista de la política es que no se tienen que no se tienen en cuenta que muchos actos políticos no son de base social objetiva son por necesidades internas de los partidos o de los grupos tienen un carácter orgánico de la acción del partido del movimiento muchas necesidades políticas no se toman por un calco exacto de la estructura de la sociedad eso en la Argentina es notorio estos políticos que son decisivos o sea el marxista no podría seguir insistiendo que se explica que los problemas de la CGT actualmente por un problema por un determinado cambio en la conformación material de la cazorrea puede que lo hiciera pero si no puede que fuera si no se lo calculan tan fin tan exacto que la esperación para que se viviría semejante demostración que no sé la gente de Moyano expresa una base obrera de lo que es este tipo que además sería muy difícil además determinar si son obridos un señor que dice que se baje el impuesto o que se estuvo el impuesto el nivel del impuesto mínimo tenía un gran problema para el marxista que está criticando la H tenía un gran problema para desimplicar en el campo de la estructura la política en la estructura las ideas en la gentía dice el gran que el que Marx hace también en el principio primario se toma esta cautela y se da cuenta de que muchas veces los actos políticos no son como él creía en el capital explicado y es solo por las luchas de las clases sociales miradas por un conjunto sino que muchas veces son la política son productos de necesidades más subjetivas o de los actores o del partido o del grupo o de una parte de la sociedad entonces está llegando así y esto está en el siguiente fragmento que ustedes tienen allí está llegando así a la idea básica que hemos estado estos días conversando la idea de que hay una cierta primacía o autonomía de la política sobre la determinación económica lo quiero decir de la forma la mejor más brutal posible como la que acabas de decir para poder descontraste lo más prudente es decir que hay una autonomía de la política respecto a la economía y la estructura económica que es lo más prudente porque ya se atuera más o menos nos damos cuenta casi nadie se me haría discutir salvo los intelectuales del partido obrero de la Argentina se me haría discutir esto de que hay una autonomía de la política cierta distinción autonomía no independencia sino distinción de lo político respecto a lo económico y cierta lógica propia de la política respecto a la economía pero el plan si llega a decir en algún momento hay una cierta primacía de lo político sobre la economía en ciertas condiciones en ciertas condiciones los grupos sociales son reconstituidos por la política no solo son constituidos por la economía la cazorera por ejemplo u otros sectores internos sino que la política misma revierte esa construcción sobre todo si esa política está instalada desde el Estado esto no viene desde fuera del Estado esa posibilidad de la política de revertir sobre la conformación de la 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 sobre todo ocurre cuando hay Estado yo cuando cuando explico que la la política cambia en la estructura también cambia en lo real por decirlo de modo más brutal y tonto dio un poco el ejemplo que me quedó muy patente cuando fue el conflicto del campo me acuerdo que la Federación Agraria que tiene buena presencia en esta provincia y su líder en este momento expresaban ciertos intereses que lo hacían coincidir con los grandes propiedades que es recordando el conflicto de eso la crítica de los marchistas era decir y de los izquierdistas que Gran Chico criticaría de este modo le voy a explicar que era decir que estos líderes no representan los intereses reales de los profesivos de la Federación Agraria ¿cuáles líderes de los intereses reales que hacíamos mencionado? aquellos que el experto en este caso el sociólogo y el economista hubieran concluido después de hacer un muy buen estudio sobre la estructura del campo y la estructura del trabajador rural en este caso son los pequeños propietarios de la Federación Agraria que es un buen que tenemos en la Argentina un buen estudioso de la estructura social rural y el doctor de laodicia que escribe el libro que se llama Los intereses reales del sector agrario se lo pasa a los inquietarios y los inquietarios cuando ve la actuación de las opciones como más ve en el cirujo como los autores cuando miran pero más no dice eso entonces dice lo que decían los críticos de la izquierda a la Federación de la Paz y dicen repito no representan los intereses de los trabajadores del sector ¿Quién determinaba los intereses reales del trabajo? Rural para decirles cuál es el patrón de comparación del libro y del científico de izquierda que además tiene la prensión científico o sea que es indiscutible desde el punto de vista de la constitución un curso que estaba demostrada bien 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 chiquito 220.000 cuántos miembros de la profesión de Darío estarían de acuerdo con que sus intereses reaces no están representados por su dirigente Pocos, 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 poquísimos, poquitos, ¿cuáles serán los intereses reales? ¿Los que decían los miembros de la Federación Agraria o los que decían de los otros bandos? Otro de los estudios, hubo su bandos más, otro de los estudios. Balchano de Virgen, y más bien eran los que decían de gente de la Federación Agraria. En la historia de Cien años, la Federación Agraria había cambiado su estructura. ¿Qué significa también la estructura de ese sector social? ¿Que cambiaron los pueblos donde viven? Puede ser. ¿Que cambió el tamaño de la producción del barra? Puede ser también. Significa básicamente que cambió la cultura de ellos, que cambió el modo de organizarse, el modo de pensar, el modo de luchar, el modo de vivir y sus adversarios. Ese cambio de la Federación Agraria había sido, había, la política había cambiado la estructura. Y sí, los críticos de la Federación Agraria en ese momento. No estoy defendiendo esto, ¿eh? Y explicando el caso. Si hubiesen dado cuenta de que había sido el cambio de ese tipo, quizás no habían hecho la crítica de ese modo. Un ganchano diría, señor, los grupos sociales son reconstituidos, reconstruidos también por la política. O sea, sus intereses reales no son reales, tan son políticos. No me enreden con la palabra real. Y más vale que lo entienda así, porque ese va a ser el modo que le va a permitir a usted, si usted quiere combatirlo, o si usted quiere, en un conflicto enfrentarlo, o se quiere enfrentarlo con más eficacia. Eso es lo que ha dicho con ganchano. ¿Cuál es el otro camino? Bueno, y va el camino político, pero no me refiero a eso. Pasaron cuatro años, va a ser diez años, veinte años, para que por fin los miembros de la Federación Agraria se den cuenta que su intención reales no son lo que ellos dicen, sino que son los que digo yo. No es un camino eficiente, porque alguien paga los errores analíticos que no cometen. El libro es escrito, a mí me lo publican, después me van a criticar, o sea, yo, claro, eso. No es mucho lo que paga el analista. El fragmento sobre esto se trata de comprender cómo en el desenvolvimiento histórico se constituyen fuerzas relativamente permanentes que cubran cierta regularidad y automatismo. Para establecer origen histórico de este elemento de la filosofía de la praxis, la filosofía de la praxis como es el marxismo, elemento que es, ni más ni menos, su particular modo de describir la inmanencia, que veremos esto, es necesario estudiar el planteo que hizo también Ricardo respecto a las leyes económicas. Estratadamente, Ricardo, no sólo ha tenido importancia en la fundación de la filosofía de la praxis por el contexto de valor, de economía, sino que ha tenido también importancia filosófica, pues ha sugerido un modo de pensar y de intuir la vida y la historia. El método de la premisa a la cual sigue cierta consecuencia, parece que debe ser identificado como uno de los puntos de partida de los estímulos intelectuales de la experiencia filosófica en los puntuales de la filosofía de la praxis. Están diciendo que el descubrimiento, dado que el descubrimiento histórico ha producido determinados resultados, estos resultados hacen una estructura o, como él dice, una regularidad y automatismo diferente del que habíamos calculado. El valor que estamos analizando cuando analizamos los intereses reales de la federación, en el caso del campo, ha sido modificado, dice este gancho, ha sido modificado por el desenvolvimiento histórico, por lo que ha ocurrido en la práctica. No al revés, como quería volver a citar, que era lo que los cambios en el valor de la estructura cambiaban de historia. Está diciendo que la historia y la práctica cambiaban, cambiaban la estructura, los intereses, lo que en ese momento se llamaban, en el caso de la federación agregada, los intereses reales. Si me hubiera dado cuenta de eso, por ejemplo, que podríamos poder, o si asumieramos esa misión, podríamos decir con mayor propiedad que tenemos un grave problema, ¿no? La federación agregada. Mucho más grave de lo que pensamos. Porque hay 220.000 señores que no comprenden, ni quieren comprender que los intereses de la sociedad agregada, no pueden estar los nervios, pues. Y no porque estén equivocados. No, no se no es así, no es así. Basta con decirles que estén equivocados, y que el libro para que sean un contenido. No lo van a leer, no lo van a subir, está cambiando. no es la relación a la edad que viene de la porta y de las juntaciones, es otra cosa. Eso es lo que diría Juan Garciano en ese contexto. En este punto, el guía Garci ha mantenido su distinción respecto del determinismo histórico o vulgar, que muchas veces aplicábamos en los magentas. Una neta de distinción diría que coincide o se acerca a lo que Benjamín llamaba, no hablaba del determinismo histórico, sino que lo llamaba el mito del progreso. Para los magentas más tradicionales, lo veamos ayer, la historia bien analizada permite determinar el progreso, es un marxismo clásico que apunta a todas las partidas comunistas. Esto para mí, para Benjamín, era el mito del progreso, lo vimos ayer. No hay, decía Benjamín, no hay esa progresividad determinada por el progreso. En Gramsci, en este gran ejemplo que estamos leyendo, hay una coincidencia en esa afirmación de Benjamín. la necesidad de que la historia camine en un sentido determinado, en una manera prefijada, científicamente prefijada, que la realidad histórica sea científicamente prefijada, no es tanto producto de una racionalidad, sino de una voluntad política que organiza las creencias populares y que las toma como premisas eficientes y activas. El factor no es que cambiaran los intereses reales de la Federación Agraria en el caso, sino la carencia, y no ganamos mucho con analizarlo de esa manera, sino que el factor es que carecimos aquellos que podríamos estar preocupados o enfrentados a la política de la Federación Agraria, carecimos de una voluntad política que organizaba las creencias populares que allí se expresaron de modo eficiente y activo. Nos confiamos en que si ellos eran pequeños y medianos y tenían 100 años, iban a seguir siendo, pensando como queríamos nosotros que pensaran los campesinos pequeños y medianos para siempre. los campesinos pequeños y medianos para siempre. ahí ha habido una carencia de la voluntad política que organice las creencias de esa gente respecto de cuáles son sus intereses. que organice los intereses populares de manera eficiente y activos. Yo leo, yo leo el fragmento que ya reviene en la operación, que empieza con, se ve que el concepto de necesidad histórica se ve que el concepto de necesidad histórica está estrechamente vinculado a la regularidad y la racionalidad. la necesidad del sentido especulativo abstracto y en el sentido histórico concreto existe y que es todo. Decide, bueno, leí más, pero la necesidad en el sentido especulativo abstracto y en el sentido concreto existe necesidad cuando existe una premisa eficiente y activa la conciencia de la cual se ha tomado la conciencia de la cual se ha tomado activa en los hombres planteando fines concretos a la conciencia colectiva y constituyendo un conjunto de convicciones y creencias que obran potencialmente como las creencias populares. En la premisa, es decir, en esa conciencia deben estar contenidas y ya desarrolladas o en vías de desarrollo de las condiciones materiales necesarias y suficientes para la realización del impulso de la voluntad colectiva. Pero es claro que de esta premisa material calculable cuantitativamente no puede separarse cierto nivel de cultura es decir, un conjunto de actos intelectuales y de esto, como producto y consecuencia de lo mismo un conjunto de pasiones y sentimientos imperiosos que tienen la fuerza de inducir a la acción a toda otra. un conjunto de sentimientos imperiosos que producen la acción y que pueden producir la acción en un sentido distinto a los llamados intereses reales y que en ese sentido cambian la estructura el científico cree que las estructuras son permanentes y tienen cierta permanencia pero la estructura es una idea no es un edificio y esto sí que es una estructura que no la cambia la idea por ahora la sociedad no es un edificio construido por gente que sabe construir sociedades tiene cierta permanencia tiene cierta regularidad pero esa regularidad es enfrentada confrontada diría grande con fuerza con pasión, como lo dicen por ciertas pasiones y creencias populares cuya cualidad es la siguiente que puede organizarse cualitivamente son una voluntad eficiente históricamente eficiente se construye y se desarrolla como reforma intelectual y moral reforma de las ideas y reforma de las reglas prácticas para vivir cambio de cambio del concepto y cambio de la práctica no solo cambio de las ideas podemos hacer no solo cambio de la práctica sino una reforma una reformación que es intelectual y moral entonces está diciendo una cosa que es muy complicada para para el pensamiento más tradicional está diciendo que estos sentimientos apasionados organizados de una voluntad creadora y organizada producen un nuevo intelecto y una nueva regla de vivir cambio intelectual y moral hacen otro campo argentino o hacen muchas generaciones de nadie con otras reglas con otras ideas y la noche se llama en esta parte al partido que puede organizar este modo de entender la política que es intelectual y moral que es idea y pasión que es creencia y certeza todo combinado y todo confundido al partido que llama el moderno príncipe se está se está refiriendo a la construcción del príncipe en Magallero en el fundado de la Llega Política 300 poco más años de la época antes de que haya inscribido de la ciudad Magallero que ustedes han podido ver lo que trabaja estudiante sé que mucho en la universidad en el siglo XXI tiene desde el lado de la ciencia política lo que tiene Magallero es que propone un pensamiento político al estado y al partido que es el príncipe un pensamiento político cuya orientación básica es conseguir la decisión virtuosa del pueblo en la dirección política en el príncipe real ese es el maquiavelo que leemos y es el maquiavelo que aprendemos en la capital pero ha habido una historia del maquiavelo aparte de un libro práctico que era básicamente por la iglesia católica muy fuerte el maquiavelo no es es que yo lea la universidad sino es el maldador el amoral alguien que no tiene pasión sino sólo intereses fríos imponer desde el poder por algo por tanto alguien moralmente muy condenable todavía incluso en nuestras ciudades por una cultura compleja como argentina en ciertos sectores que son destruidos se le dice a alguien maquiavélico y se los desulta le está diciendo que no le importa nada que es que no considera a los demás que es maldadoso engañoso que tiene giles ocultos bueno ha habido una una cultura popular y una credencia popular de la cooperativa de la noche que ha adoptado la teoría política que se entiende que partió que partió con la elaboración de maquiavelo sobre la política principal en el estado moderno En Gramsci, el partido es el príncipe de Machuero, es decir, es aquella expresión de la política que se construye sobre la base de las virtudes que adquiere el bien del pueblo. El partido político se construye sobre la base de la suerte y de la fortuna del pueblo, usando los términos machiavélicos o de Machiavelo. Es, dice él, el moderno príncipe. En Gramsci, la literatura mía, de otro sabio, de otro sabio francés actual, en Gramsci, leyendo Machiavelo, se entiende el realismo, después de Machiavelo, se entiende el realismo como un realismo popular. El Machiavelo leído por Gramsci es un realismo popular, no es un realismo frío, no es un realismo dominante, no es un realismo autoritario, no es un realismo querido por el pueblo. Es una voluntad consciente del pueblo. El realismo que Gramsci lee en Machiavelo, el realismo que Gramsci espera que el partido del pueblo exprese, que es el partido que expresa la mayoría popular. El moderno príncipe, no sé si tienen ustedes el experimento, no es un papel. Cuando Nacho explica una parte de esto, sobre su lectura de Machiavelo y el realismo popular. ¿De qué manera? Porque hay gente que pareció un tópico, ahora lo decimos. O sea, que lo veníamos aplicando hasta acá. En Gramsci, el saber y la idea es del pueblo, y que es de la voluntad consciente, criaduría organizada del pueblo y de la mayoría del país. Hasta este tema que lo veníamos leyendo. Alguien puede decir que es un tópico, no funciona así, no es realista. El pueblo no quiere igualizarse, no es consciente, no sabe nada, es lo que diría un realista cualquiera. Entonces, Gramsci dice que leo en Machiavelo otra forma, otra forma de realismo, otra forma de hacerse cargo de las limitaciones de la vida social y real. Un realismo que es encarnado en la práctica popular de la gente, significa una virtud del pueblo más que una virtud de los políticos. Es una virtud del pueblo más que una virtud del príncipe. Ese Gramsci, entonces, es el que, creo que ustedes tienen allí, el juramento cortito, que dice que el moderno príncipe, el número 8, debe y no puede dejar de ser el premonero y organizador de una reforma intelectual y moral. Lo que además significa crear el terreno para un interior desarrollo de la voluntad colectiva, nacional y popular. Hacer cumplimiento de una forma superior y total de civilización moderna. Pregonero, entonces, organizador de esa voluntad colectiva. Creador del terreno para esa voluntad colectiva. Es decir, creador de la conciencia popular, es decir, valorizador de la conciencia. Porque de qué nos habla cuando habla del terreno para que haya una voluntad colectiva y política de cambio. En el lenguaje político, de nuevo, las cosas deben ser concursos de la Argentina, por esto. Y el terreno que estamos hablando acá es el terreno en la política. Es decir, sí que es el terreno en la práctica social, es el terreno en el discurso social, es el terreno, si es que hay terreno ahí de la palabra y del intercambio social permanente. Es decir, hay un terreno en la política argentina, es el terreno en el territorio. Pero, ¿cómo? Voy a crear un territorio. Pero, ¿qué es crear un territorio? Delimitar un territorio. Voy a decir, ¿pero qué es delimitar un territorio? ¿De qué se está hablando cuando se dice el poder territorial? ¿De que hay un poder específico en Rosario? Pero, ¿cómo? ¿Hay un poder específico en Rosario? ¿Eso quiere decir que Rosario es un sujeto político? No, no, también en Ciudad, donde hay sujetos políticos distintos y confrontados, que cambian de hoy para mañana, o de para mañana, porque cambian en la historia. ¿Cómo cambian? Si yo cambio la estructura de la ciudad y de su entorno, del urbio, cambia entonces el sujeto político. Sí, cambia, pero no sé cómo cambia. Si lo hago más grande, el sujeto es más potente. No, no sabemos, a lo mejor, más debe. Crear el terreno para la voluntad política. ¿De qué está hablando del terreno? Del campo de acción. Está hablando de la vida social. El terreno es la vida social. No es el territorio físico. Cambiar el terreno, cambiar el territorio, sería cambiar el terreno de la política si ese territorio tuviera una vida social muy activa que puede modificarse materialmente y cuerpo. Cosa que en las ciudades muy grandes puede ocurrir menos. Porque se está desigregada la ciudad, que es muy difícil pensarla como un terreno de vida social activa. Como ciudad, las ciudades más pequeñas quizás sí. La gente se organiza, tiene un intercambio permanente, hay clubes, hay organizaciones. Las ciudades más pequeñas pueden ser, en Argentina no, pero en otros países grandes sí. Las ciudades más pequeñas son un terreno de creación de política como ciudad. En Buenos Aires no, definitivamente no. En Buenos Aires son 14 millones de personas ahí. Terrenos de equipo para acción política, para sujetos políticos específicos, 15, 20 distintos. Y que cambian nada más. Incluso en la capital. Aunque las políticas de los villeros, que en Villa es una capital todavía muy grande, y las políticas de las capas medias, que en todo el sector norte y de la ciudad son completamente distintas y no se puede pensar que hay un terreno común muy difícil. Salvo desde el gobierno. Con esto termino, cuando hubo referencia al modo como se crean estas condiciones de la voluntad política, ¿a qué quiere decir esto de quedar en el terreno? Con una enfática afirmación de Gramsci. Les había prometido que iba a hacer un análisis del tema de la voluntad política en Kirchner, pero no me dio el tiempo. Con una enfática afirmación de Gramsci sobre que esta creación de terreno para la política y para la hegemonía depende de un marcado espíritu estatal. El 13 es casi el último. Gracias. ¡Gracias! Gramsci tiene una lectura normal, una lectura de, ya lo decíamos, de la sociedad y del saber de la sociedad. Se le lee un poco como estatalista. Pero a su vez Gramsci, ya que lo decíamos, piensa que a través de la construcción del saber político de la sociedad y de la organización se crean condiciones de hegemonía y de dirección. Por consiguiente, dice él, se adelanta el Estado. Se adelanta la posibilidad de que los sectores modernos vayan pensando de un modo estatal. Entonces se van creando condiciones eficaces para lo que llaman el espíritu estatal. En los partidos dice fundamental del espíritu estatal la continuidad de modo de asegurar el paso del pasado y del porvenir. Es decir, como todo Estado, de asegurar las tradiciones y las condiciones para enfrentar lo que es por delante que es siempre visible. Y los modos, como todo Estado, de hacer que tengamos relaciones que no son individualistas, sino que son societarias. El fragmento que ustedes lo tengan a la vista, lo leemos, con esto terminamos. Es gesto por el gesto, la lucha por la lucha y especialmente el individualismo estrecho y pequeño no son más que la satisfacción capellosa de impulsos momentáneos. En realidad se trata siempre del apoliticismo italiano, que adopta de estas formas variadas, cintoreticas y capellosa. El individualismo no es más que un apolitismo, apoliticismo animalístico. El cintoretismo es apoliticismo y se observa bien. El cintoretismo es en efecto una forma de clientela personalmente, mientras falta el espíritu de partido y es el elemento fundamental del espíritu estatal. La demostración de que el espíritu de partido es el elemento fundamental del espíritu estatal es una de las tesis más importantes a sobretener. El cintoretismo es el elemento de individualismo, es un elemento de carácter animal, admirado por los caracteres, como los movimientos de los habitantes de un jardín sobólogo. Vivir en sociedad y cambiar sociedad requiere un espíritu estatal. El que está en la calle, en la protesta y portando, como lo hace normalmente en el rosa y por lo menos en la Argentina, o el que hemos llamado miquetero, para cambiar la sociedad tiene que ser evidente la posibilidad de tener que ir su gestado. Y no es claro nunca para el luchador social, no es claro nunca para el luchador social pensar su lucha y sus posibilidades como si fueran estados. Y si uno empieza a pensarla desde la práctica misma, cuando el estado de seres humanos tiende a reproducir la forma de estados antiguos. Yo recuerdo que estoy diciendo, la política de cambio requiere, que de guía se pierde como es Chaco, que es una figura de la lucha y política del pueblo en este país. La afirmación del espíritu estatal, yo creo que además en Argentina es básica, en otros países no tanto. En la economía se las arregla y más o menos los países tienen crisis detrás de las manos del campo. No es lo mismo que Brasil. Por lo menos en este aspecto, Brasil es una economía muy potente, requiere estados pero requiere otro modo de estado. Acá antes sabe que requiere una política, un espíritu estatal muy potente, requiere un estado, como en el caso del PSOE, que es lo que decía antes, capaz de dirigir el país, que significa una sociedad capaz de dirigirse a sí misma con una perspectiva de constituirse en estado. Así que esta parte del pensamiento, la que ya no me parece fundamental, que la meteremos y que la hagamos materia de conversación y de reflexión cuando tenemos actividad política. El señor Guadiu, que es el vecino invitado y que me ha dedicado a hablar más de él en su ausencia, como es lo que se trata de hacer cuando hablamos de alguien, el señor Guadiu, que se le ha dedicado a explicarle hace años que la lucha social es exactamente la inversa de lo que dicen, una lucha que debe prescindirse del estado. Y lo viene a decir Argentina, nada menos. Bueno, muchas gracias.